Hola, estamos compartiendo un programa especial de historias porque nos vamos de viaje Bienvenidos al maravilloso mundo de Fonseca Departamento de La Guajira, Colombia Fonseca, ciudad de símbolos, escudo, himno, bandera y un patrono llamado San Agustín de Fonseca No fue fundada sino colonizada y se basa en la tesis de que debido a los extensos valles la fertilidad de sus tierras y el abundante agua un grupo de colonistas españoles en su alocada y desenfrenada persecución a los aborígenes que huían bajando desde las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta se ubicaron en toda esta zona Otros opinan que el nombre viene de la sigla FCA que significa Fuente Seca porque equivocadamente se suponía que aquí no había agua lo cual es falso Ya en 1773 se encuentra registrado como jurisdicción de la provincia de Santa Marta denominación que lo señala como población de blancos dejando atrás su nombre como poblamiento de aborígenes Se constituye como municipio de la Intendencia de La Guajira el 13 de junio de 1829 con el decreto 1954 El valle del río Ranchería en el municipio de Fonseca es una depresión estructural de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta es un territorio altamente productivo propicio para el desarrollo de la agricultura y la ganadería y se encuentra situado en el sur del departamento de La Guajira en la República de Colombia Su economía se basa en la agricultura y ganadería Música Vallenato Gentilicio Fonsequero Vamos a disfrutar de la Fonseca de antaño y del presente y aspiramos que ustedes sean multiplicadores del mensaje para las nuevas generaciones Música Desde hace mucho tiempo he venido analizando que me voy encariñando con la mujer que yo vivo Música He buscado mil formas de llamarnos la atención y parecen ser tan buenas que hay de celos por amor Música Le doy muchos besitos Le he sacado a pasear Le llevo serenatas Ha invitado a bailar Nos faltan detallitos para tenerla bien contenta y allá pase en nuestro hogar Nos faltan detallitos para tenerla bien contenta y allá pase en nuestro hogar Música Pero nunca faltan penas que hacen parte de la vida Si ayer vivía con ella o ya mueren sus caricias Me busco otro querer Amanezco por las calles Ando sucio y en detalle ya comienza a aparecer Me dona indiferencia Dormimos separados Nos miramos de lado Todo se volvió tristeza Ahora cuéntame, doy, que un tren de carrilado no llega a donde yo voy Ahora cuéntame, doy, que un tren de carrilado no llega a donde yo voy Música Música Pido fuerzas al amor Mantenernos atado Mantenernos atado Vibranos de todo mal Del pecado capital Y vivamos de sonrisa Y se borre la malicia Hasta el juicio final Vibranos de todo mal Del pecado capital Y vivamos de sonrisa Y se borre la malicia Hasta el juicio final El festival de retorno se creó en Fonseca Para que los hijos que se hayan ido Retornen en las fiestas patronales de San Agustín Y a su regreso conozcan nuevos amigos y familiares Toda aquella persona que tenga cierta cantidad de años fuera de la población Se vuelven a bautizar También se bautizan aquellas personas que no hayan nacido en esta tierra Y que tengan más de 10 años compartiendo con la población Declarándolos hijos adoptivos de Fonseca Es un festival que se caracteriza en hacerle homenajes A todas aquellas personas que han sobresalido en la cultura Estén vivos o no Se caracteriza por ser un concurso para aficionados Profesionales Hay piquerias Canciones inéditas Y ha tenido pequeños cambios durante los años Incluyendo también Concurso de las escuelas de música Al comienzo se realizaba en el túnel de los Higuitos En la carretera o calle principal Pero por motivos que durante 4 días Se paralizaba el paso de los vehículos A un vecino se le ocurrió la idea de trasladarlo A la plaza Simón Bolívar Donde un hijo del pueblo Hizo gestiones para que el Cerrejón Patrocinara la construcción de una tarima Bajo el patrocinio del gobernador de ese momento Que en sus buenos oficios Colocó el primer ladrillo Para la construcción de la tarima Tierra de Cantores Después de los concursos Las personas montaban 3 y 4 casetas de baile Con las actuaciones de diferentes grupos vallenatos Es valioso recordar Que el nombre del Festival del Retorno Es heredado de Retorno Mara Evento similar que se lleva a cabo En la ciudad de San Rafael de Mara Localidad del estado Zulia, Venezuela De esta manera en el marco del evento Se realizaba un intercambio cultural Entre Venezuela y Colombia Existe una fundación Que se encarga de organizarlo todos los años Música Música Decir tus nombres Pensar en una flor que deseamos regar Y obedecer al misterio de su amor Que haríamos libre Escribir en un lugar común Y buscar un camino a la felicidad De besarte en los cielos Para alisar tu piel Acariciar tus manos Tu delicado cuerpo Un lugar tu nombre es una entrega total Y es la unión de dos cuerpos con deseo y pasión Trabajar en flor del bien y esperar con impaciencia Las lluvias grandes, lunas, nueve meses, tantos años En ese momento Te admiro más En ese momento Te pienso más En ese momento Te amo más Entonces tú y yo Abriremos ventanas, soltaremos palomas, bailaremos sin fin Entonces tú y yo Guardaremos recuerdos, sin alas volaremos desde mi canción Tu amor es una fuerza Arrastra inquieta, hace reír y también llorar Tu amor es una frase, mil palabras, una voz, un gesto, una señal Un susurro también es decir yo te quiero Y escucharlo otra vez Es mirarse a los ojos Y un silencio después Un lugar tu nombre es cultivar y disfrutar Los frutales de tu patio dulce, fresco y oloroso Fonseca tenía la dicha que hacía el mejor carnaval de la región Se traían las mejores orquestas y conjuntos vallenatos del momento Y eso era un gran motivo para que todas las personas de los demás poblados se vinieran Para disfrutarlos aquí El organizador de las casetas siempre fue Xiomito Se nombraban las candidatas y después salían en grandes carrozas fabricadas y patrocinadas por el pueblo Y diseñaban sus propagandas para el concurso de las reinas del carnaval y de las carrozas El carnaval se efectuaba sábado, domingo, lunes y martes antes de la cuaresma Había para ese momento grandes novedades Una era que salían en carros con tanques llenos de agua por todo el poblado Y se metían en las casas de las amistades Que por supuesto era todo el pueblo Y sacaban sobre todo a las mujeres hasta debajo de las camas para mojarlas Como las calles no estaban asfaltadas Hacían un hueco, lo llenaban de agua Y en ese lugar todo el que iba pasando lo bautizaban Entre más se disgustaba la persona, era mejor Porque era el que más mojaba Otro detalle era que las mujeres se disfrazaban con unos capuchones y unas máscaras hermosas Salían para las calles y en las noches se iban para las casetas Donde muchos hombres emocionados y enamorados les brindaban toda la noche Bailaban y hasta cambiaban la voz para que no las reconocieran El chasco solía pasar al terminar la caseta Donde se iban a cualquier lugar para pasar la noche juntos Y estas se descubrían la cara Y resultaba que podría ser la novia, la amiga, prima, esposa y hasta la propia madre Muchos se enojaban al punto de querer hasta matarlas Pero no había más remedio sino reírse y echarlo como chiste en las grandes parrandas Los hombres también se disfrazaban pero sin taparse la cara Y salían por las calles donde presentaban espectáculos callejeros Para recolectar fondos y tener dinero para hacer sus propias parrandas E irse a la caseta a disfrutar En Fonseca existían varias casetas Entre ellas el diamante, la caseta estrella, la de la morri Y el teatro iris se encargaba de hacer las fiestas en las tardes del baile de los niños La caseta el último día se volvió un desastre Al punto que hasta se peleaban porque se echaban maicena y se mojaban en la madrugada La fiesta más económica que existía era la del carnaval Porque entre más humilde usted se vistiese Era más resaltante para las personas La fiesta más económica que existía Recuerdas aquel momento que hice de tonto que fui un inútil Al declararnos pruebas de amor Dime quién fue la astuta Que habló de unirnos sin compromisos Que al enchitar me perdí el control Entonces qué tanto riegas Qué tanto riñes Qué tanto serás Por este amor Si ya tenemos algo de los dos Un fruto dulce bien que se logró Que se logró entre razón Le vengo dando Le vengo dando Todo lo quiere para ella solita Qué mujer Esa es la mujer Esa es la mujer Vive de su egoísmo Qué dominante con su querer Vive de su egoísmo Qué dominante con su querer Yé-hú Yé-hú Dime quién abrió Dime quién abrió sus labios Quién tendió sus brazos Sus acaricias O te violé Dime si en algo he fallado O te he maltratado Asienta la cabeza O me vas a perder Entonces qué tanto riegas Qué tanto riñes Qué tanto serás Por este amor Y ya tenemos algo de los dos Un fruto dulce bien que se logró Entre razón Y ya tenemos algo de los dos Un fruto dulce bien que se logró Entre razón Le sigo amando Le vengo dando Todo lo quiere para ella solita Qué mujer Le sigo amando Le vengo dando Todo lo quiere para ella solita Qué mujer Esa es la mujer Esa es la mujer Vive de su egoísmo Que es dominante con su querer Vive de su egoísmo Que es dominante con su querer Esa es la mujer Esa es la mujer Vive de su egoísmo Que es dominante con su querer ¿Qué importa decirte mi nombre? Si nunca me has visto llorar o reír Y esta tarde cuando te acercaste Descubrí la decisión de mi sabiduría Jubilaba el rato al mes Corriéndome fui al barbero Quizás para olvidar el micrófono Que tantos árboles planto O al invierno que palpó Mi sonrisa joven Viví en el mes Desde ahí Mis ilusiones empezaron a apagarse En el rincón bravo Y tuve el impulso animal De cerrar los ojos Para asistir a la dramática experiencia Que otro hombre le quitara la barba A la imagen del espejo Y me arrancara de raíz la idea Que mi mensaje fue inútil Que la carrera detrás del tren que se llevó mi sabiduría Fue un sueño Un sueño Un solo sueño Que solo queda levantarme y decir Me voy Me voy Y fui a sentarme en el sillón Donde el grillo Que hace años cantaba Guardó silencio En este mes Y entre telaraña Y el polvo de su brusco arrepentimiento No pudo volver A mirar La nueva edad Del recién llegado Al retiro A mediados del mes Solo me traje Solo me traje El olor De cada lugar donde estuve Y lo deposité En el mecedor Durante los años en que el aire Se sentó conmigo a descansar Y el tiempo me cortejo Entre la desidia y el cansancio Y sentí que mi corazón Se hinchaba a cada paso Después del mes Que esa sangre de mis años mozos Comenzaba apenas a desplazarse En pequeños acroyitos Que mis ojos Estaban tristes Mis labios múteos Mis manos pensativas Y las palabras Petrificadas Que había tanto silencio Que se reventaban Mis tímpanos Cerca del mes Creí no volver a tener Jamás valor Para asomarme de cuerpo entero Al abismo de la muchedumbre De nuevo el mes Y no puedo olvidar Esa tarde Que me miraste Y todo se fue al diablo Olvide el mes 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 Eres el vio del mar Misterio y profundidad Que sacaste el amor Y me bañaste con él Para que fuera atrás de ti Y cantar en compañía Muriéndome de amor Y en busca de la brisa Que se llevó los olores Y me traje el pasado Y el vigor de lo temprano Para mirar hacia arriba Y cantar en compañía de ella Baleándome de amor Ajapuqui, ajapuqui Le conté que me conformo Con el pequeño calor de tus miradas Con dormirme y despertarme Pensando en ti, pensando en ti Con escuchar tus palabras guiadas por la voluntad Y algo sensual y cósmico Que no me brinda otra forma de vivir mejor Ajapuqui, ajapuqui Tus movimientos son reflejos inconscientes De tu sonriente alma Me sorprende que tu espíritu Parece físico Y tu cuerpo espiritual Que hasta el no verte me hace feliz Así invento Las mil maneras De esperar que tus labios sirvan de toallas Para secar estos deseos de Pasión Ojalá comprendas que el amor a mi edad No solo descubre Sino que supera lo pasado Y puede ahogarse en la sombra de tus cabellos Y dormirse como a un niño Y treparse por los balcones Para robarte un besito de amor Y con los paros ponerme a cantar Invitar a los monos Volverme un león Ganarme a un caballo Discutir con un gallo Y una ranita Bailar con un oso Y con un tiburón Vivir entre hormiguitas Aburrito, perrito Vaquita, cerditos Y el sapito loco Ojalá comprendas Que el amor a mi edad No sabe de angustias No sabe de fronteras No sabe de angustias No sabe, no sabe de fronteras Sino de amor Sino de amor Ajapuquí Ajapuquí Mi hueso ya están cansados De tanto vagabundear Ajapuquí Ajapuquí Peleo contra la injusticia Y me rindo Y me rindo Yo peleo contra la injusticia Y me rindo Ante la belleza Ajapuquí 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 Japuquí Ajapuquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que me he vuelto un desorden de la calle, que ando como un murciélago sin tropezar, respirando la brisa de tu olor, te espero maravillado, te persigo sin aliento, tratando de ser héroe al decirte algo, pero tu vestido llama tanto mi atención, que solo consigo reír o llorar, desde el suelo, que vergüenza me da, desde el suelo. La burla de tu indiferencia, hacen un mi garganta, sin poderme defender. El vuelo de tus manos, el azabache de tus cabellos, llenan de angustias, las calles de mi amor, eres un verso sin principio y fin, escrito en las paredes de miel. Tu poder, tu poder irresistible, que me paraniza, también me obliga a ir en busca de usted, deseo y ridículo me dicen cuando reflexiono ante tu belleza, porque la gente no, no se trastorna tanto como yo, cuando tengo la sensación, que tus partes son, tiernas y delicadas como tu piel. Me gustaría montarme en el quinto jinete de mi apocalipsis, y desahogar esta pasión, que quizás me haga quedar mal. Por mi desespero, no reflexiono ante tu belleza, no reflexiono ante tu belleza, que quinto a tu cariño, de mi tristeza, de mi tristeza, que muere de tanto mirarte, de tanto pensarte y los días que todo ando tras de ti. Pasaron los años y no pasa mi nostalgia, que abarca toda la vida, toda la vida que me falta. Por mi desespero, por mi desespero, por mi desespero. Por mi desespero, por mi desespero, por mi desespero. Eras la mejor sonrisa de mi vida, y la gran tristeza que vino a futuro, ahora que estoy solo me he fijado, que en este rincón hay flores bonitas, y si no las cuidas se pueden morir, que tengo espacio suficiente en la cama de mis sueños. El aire que respiro es solo mío, que solamente el amor yo lo sentía. He pensado en las locuras que hacíamos, aunque te gustaban, lo dejaste en mis manos. Eras la alegría de mi escuela, y mis actos de paciencia. Contigo aprendí a escribir nuevas canciones, y a visitar tus piernas en secreto, a jurarte que solo al volar te olvidaría, y a descubrir que al mirarte hay nuevas pasiones. He aprendido a tener calma para el olvido, y a llamarte, con mucha angustia, emulsión de amor, que ese es el sonido de lo inevitable, que me envió a una silla, y bajo tus órdenes, he caminado hacia el frío, en la costa, sin conseguir palabras que hicieran justicia, a este gran dolor. Aunque estoy dotado de una alma antigua, quisiera visitar tu edad temprana, los deseos se enfrentan a la realidad. Y esta gana, y esta gana, negra tengo, la de perder, la de perder. En total de tres gana, y esta gana, y esta gana, y esta gana. ¡Suscríbete al canal! 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 Los esqueletos de mis sentimientos Volaron como halcones en libertad Y encontraron en un pueblo Algo aterrador De extraña forma femenina Tenía propiedades medicinales Para el amor y la soledad Me convertí en notas musicales E invadí a sus oídos Bajo un cielo de parrandas Con mil miradas de segundo en segundo Me adañé de su piel Robando del salitre Para tener su color Cuando éramos niños Me atrevería a decir Que disfrutamos aún sin número de cantantes Actrices, actores Héroes de películas y deportistas Que en ese momento eran muy resaltantes Presentamos una pequeña muestra Sus ojos me miraron Pero sus labios me sonrieron Y una grata picardía Me hizo sonreír Mis acordes llenos de juventud Me dieron fuerza Para adueñarme de sus ojos Y el mar salió Curioso tras de mí Trayendo el pueblo Y todos los pueblos Me vieron contento en Osma Traté de esconderla en Guau Canté con un cuatro en Caruau Pero de Goritapo pasó algo increíble El mar llegó Toda la noticia Y en sus calles estaban reunidos Para mostrarme sus tambores viejos Deteriorados por la tristeza Tristeza Por la tristeza No me importó porque al estar en su vientre Dormí la sorpresa de su violencia sexual Que me hizo olvidar mi color Y amar el asfalto que me lleva a su puerta Besar no sé cuántas veces Sus labios color cuba Dejando mi huella de tiempo maduro en su piel Pero el amor Me hizo que me quede roguer En la guaira rodeado de casas coloniales Sus gallecitas empedradas me las arrebataron Para que en Caracas mis actores se envejecieran No había guayabal, tampoco guarapita Traía caribe en las casitas Ni un tropichuspa para cantar No había guayabal, tampoco guarapita Traía caribe en las casitas Ni un tropichuspa para cantar Algo estorbaba en mi cabeza Que no me dejaba dormir Es que esta ciudad no huele a ti Sin ti había mucho tiempo Sin ti había mucho espacio Y la verdad dolorosa es Esos ojos de chuspa Nunca me los podré robar Nunca me los podré robar Nunca me los podré robar Eso era normal También me los podré robar Es como seeking a mi cabeza Sería de chimos No, 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 yo, no No, no, yo, no No, yo, no, yo, yo Ya Ya Fue en un ensayo en plena Navidad Cuando te dije al soñarte Debes ser Tomaste mi mano Y tu respuesta fue Inténtalo de nuevo Que mucho lo he esperado Y entre miradas De habitación Instrumentos, pupitres Ni pizarrones Me involucren tus partes Donde no penetra el sol Me di cuenta Que sin perderte Lo eras todo Que tu vientre tenía mi inspiración Y fue por eso Que sin importarme nada Comencé a gritar Que eras mía Que tus ojos Eran mío Y descubrí los sueños Y descubrí los sueños Siendo mi equivocación El haber ofendido Tu moral Y ese amor de sillas Y vivencias ingenuas También murió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Contéstale a su padre Estará bajo la cama Un parito se la ha llevado al cielo Solo sé Que al ver su punita No la puedo olvidar No sé cómo se llama No sé cómo sonríe Imagino Que al verte mamá Se acordará de mí Tendrás otros padrinos Y otro nombre también Llevarás tu apellido Nacerás fuera de aquí Ella ha vuelto A su destino Maltratando A nuestro amor Y en tu nuevo hogar Siempre te esconderán Tu vida cambiará Para aparentar Pero eso sí No podrán cambiar tu sangre Ni gastar mi historia Y aunque cansado Está en mis ojos Tendrás miradas de amor También tendré fuerzas Para repartir Por todo el mundo Un millón de canciones Tendrás con tu nombre Y tu historia Mi tristeza Y sujeto muy mal hecho Traicionando a los dos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi niña ¿Dónde estás? Contéstale a papá ¿Dónde estás? Abuela cama Un varito te ha llevado Al cielo Solo sé Que al ver Tu punita No te puedo olvidar No sé cómo te llamas No sé cómo sonríes Imagino Que al verte mamá Se acordará de mí No sé cómo te llamas Lo sé cómo es Osvaldo, licenciado en Música, estudios que realizó dentro y fuera del país. Músico, cantautor, arreglista, ejecutor y educador de un sinnúmero de instrumentos musicales. Investigador de las manifestaciones folclóricas de América Latina. Fundador de la agrupación musical Alí Primera y la agrupación musical Experimental Caru. Ha publicado sus poemas en la revista Para las Telarañas. Ha grabado varias producciones discográficas y ha efectuado presentaciones de espectáculos y recitales en todo el territorio nacional y en el exterior. Fundador del taller de títeres y de la estudiantina del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas. Y participó durante muchos años en varios montajes, utilizando después esas experiencias en sus propios proyectos. Actor y director de teatro, cine y televisión. Productor y director de obras teatrales y títeres con ancianos, niños con problemas excepcionales y personas con problemas judiciales. Ha ejercido la docencia en artes musicales, plásticas y escénicas en diferentes instituciones educativas. Ponente sobre las artes musicales y escénicas dentro y fuera del país. Fundador del Instituto Popular de Cultura Alí Primera, centro de capacitación integral de enseñanza metódica y de calidad. Dedicado a la formación de músicos, artistas plásticos y de artes escénicas, con el diseño de un programa original, haciendo énfasis en el folclor nacional. Productor nacional independiente del micro radial, ahora lo sabrás. Transmitido por Radio Nacional de Venezuela. Fundador del canal de televisión por internet, OER Records TV. Director general y editor del programa Historias, que es un programa producido por OER Records TV para rindir tributo a patrimonios no reconocidos de nuestras comunidades latinoamericanas. Fundador del canal de televisión por internet, OER Records TV. Fundador del canal de televisión por internet, OER Records TV. Fundador del canal de televisión por internet, OER Records TV. Fundador del canal de televisión por internet, OER Records TV. El ángel que del cielo ha caído vive arriesgando su historia la luna está frente a él dejando de manosear la noche soltaba al no querer despertar por miedo de ponerse viejos cuantos han de caer para mirar los hombres barrer el mar siempre accionan con cuidado en lo negro apresurado arco iris vallas negras y lo negro lo han pintado en la guerra de la paz que se torna en colores produciendo sensaciones que los dañan más y más soy feliz dirán que sí mariposas de papel soy feliz dirán que sí mariposas de papel que me ha quedado en la guerra de la paz de la paz Y me quedé dormido con los ojos abiertos para que la muerte no me sorprendiera A pesar que fui vulnerable a la peste, al ciclón, la desiria y al tiempo A pesar que vi envejecer al guarair arrepano Vi morir la quebrada de tipe, no pude aguantar La sencilla estupidez de abandonar lo que tanto luchamos Eso hizo sensible las fibras de mi sentimiento, corrí enseguida para petar Me trae, los sueños se fueron ¿En dónde se fueron los sueños por oriente? Coloqué tres guitarras para que no salieras por oriente En el guay de Catuche y al banco Un acordeón me contó mis sentimientos En Caruata y Laguna de Catia Te devolvió los lápidos de un tambor Y en Tazón 4 Te negó Que conocieras Tu carabón Y en Baruta se me ocurrió una idea Tratar con ciertas Acciones Proteger nuestras vidas Levantando una muralla Tan alta Que ni un terremoto podía Con ella Y en donde Gordie La ciudad Comenzando en Caricuao Gordiando por la esquina de las piedras Pasando por Capitolio Dejando como sorpresa Un pánico creado en mi interior Y una nueva empresa dedicada Solo a caminar Y sentar la tristeza a mi lado Contarle a cualquier extraño La osadía Buscando de darle nombre a esta angustia Que no duerme No canta Y se sumerge hasta lo más profundo De donde no sé Sin embargo dentro de esta selva Te veo y trato de rescatar Como base afectiva mi mamá Creó su grupo social Cuyo fundamento estaba constituido Por un conjunto de los más profundos Y ocultos sentimientos humanos Como el amor Comprensión Cariño Ternura Dedicación Etcétera Formó un gran ambiente social Donde aprendimos como influencia formativa Principios Valores morales Y las nociones de la vida Fue Es Y seremos Una comunidad natural Porque responde A una serie de instintos Y sentimientos De la naturaleza humana Tales como La tendencia gregaria La satisfacción Del instinto sexual Etcétera Mi mamá Nos procreó Y nos preparó Para la vida en sociedad De allí que Nos organizó Para que fuésemos unidos Nos enseñó A establecer Una buena comunicación A escuchar No envidiar Y dejar todo En el mismo lugar Que las otras personas Solo habían dejado Se podría decir Que mi familia Pudo ser más compleja Por los once hijos De mamá Más seis de papá Fuera del hogar Y varios más Que mi vieja Recogía para crear No olvido Sus palabras De excusas Como Ay ve Ese pobre pelado No hombre Que ese es hijo De etcétera Lo más importante De mi familia No era el compromiso Legal ni sanguíneo Sino la interdependencia La comunicación Y la afectividad Que se da Entre los adultos Que la forman La relación De vínculo Efectivo Estableció Entre quien nos cuidó Y educó Por un lado Y quien es cuidado Y educado Por otro Esta relación Estaba basada En un compromiso Personal De largo alcance Entre mi madre Y nosotros Su criterio Eran Uno de orden Natural Como la necesidad De cooperación Para sacar adelante A los hijos Y otro de índole Cultural Como las creencias Religiosas Filosóficas Y las tradiciones Transmitidas De generación En generación El papel fundamental De mi vieja Consistió En asegurar La supervivencia De nosotros Y también Su integración Sociocultural Mamá Tuvo la fortaleza Que aunque la familia Es una institución Históricamente Cambiante Ella la mantuvo Con sus criterios Que permanecen Hasta la actualidad Volamos Estudiamos Nos hicimos Profesionales Nos casamos Tuvimos hijos Y todavía Mamá Era la cabeza De familia De la nada Todo Nace En su dominio Cruzado Y tierno Gozan De su libertad Como el ave Como al viento Le envidió Sus andares Fuera De la adversidad Así quiero Que este mundo Se convierta En va y vene En va y vene Como el tiempo Como el mar Como el mar Como el mar Que sola Se divierte Como el árbol Como el árbol Como el árbol Te ascoja El viento Mueve A la luna Que te importa Que no llueva Que le importa Al sol Un ventaval Son los seres Que no hay pena Que les duela Porque viven De un ambiente Natural Que no hay pena Que no hay pena Que no hay pena Que no hay pena En su cuerpo Pero en cambio En el mundo En que yo vivo En que yo vivo Hay paisajes Con variables Con variables Rotaciones Rotaciones Y hay dominio Con la envidia Que nos daña El corazón De un ambiente De un ambiente Música Eres tan bella, tan preciosa Que dan canas de olvidarse Por una noche de la represión Y quedarse contigo En aquel ambiente saturado De intimidad Me gustaría haber nacido en tu día Estaré en tu edad Vigilar las huellas de tu vida Y ser parte de ti sin proponérmelo Hace un siglo donde estabas Porque recuerdo que éramos amigos Con el fin de la esperanza Que la vamos por la ilusión de un pueblo Para hacer reír tu sueño Para las niñas Alexandría Carrillo Dana Tetay en Valledupar Miguel y Caolivella en Fonseca Bonitas De unido estaban distintos grupos Dando opiniones Unos trataban de sus poderes En sus naciones Se habló de drogas Se habló de drogas Se habló de alzas y exportación Se habló de odio Se habló de bombas y extradición Se habló de armas Y no de un libro que es solución Traten de unirnos Traten de unirnos Hablen del agua Y de los niños Alguien habló de paz Y lo callaron Nunca se habló a favor Se habló de guerra Siendo que aquel dolor Nació de ella Mi pueblo vive en temor Quedo en tiniebla Mi pueblo vive en temor Quedo en tiniebla Cuando aceptaremos Que el sol brilla para todos Jorge Blanco Banejas Humildad y superación En cambio yo hablo Es del amor Amor de madres Amor de todos La que no admite Constituyente Amor ternura Es amor Amor La que no admite Constituyente Amor ternura Es amor Amor Si quieres vivir Mileno a las drogas Si quieres ser feliz Retorna a tu pueblo Recuerda que en mente sana Hay algo bueno Afina bien tu guitarra Y triunfaremos Por eso yo hago de mi fonseca Alegre tierra Con mis canciones Porque nací entre mi gente buena Llena de fe Y de ilusiones Porque nací entre mi gente buena Llena de fe Y de ilusiones Un beso de amor y paz Un canto para la paz Un beso de amor y paz Para Colombia Oea Records TV Presentó Un encuentro con personajes Lugares y cosas Que siempre harán Historias 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 Historias